Y bueno, se acerca, ya estamos en verano, ya próximamente las clausuras, ay, tararara, y qué vas a estudiar, pues no sé, a lo mejor me voy con una beca del gobierno, no, tú y tú qué piensas, no, pues no sé, le voy a decir a mi papá que me dé un año sabático, no sabemos qué van a estudiar los jóvenes, pero hay quienes sí visualizan su futuro, ah, tengo que estudiar una carrera importante que me dé proyección, que me haga tener un trabajo estable, productivo, y el Centro de Estudios Universitarios Morelos le está ofreciendo tres carreras acreditadas con validez oficial, tome nota, administración, derecho y pedagogía. Las tres carreras con ocho meses, ocho semestres de duración y modalidad escolarizada de lunes a viernes, también está la maestría en educación en modalidad escolarizada en cuatro semestres los fines de semana. Y ya viene, ya viene también una nueva oferta educativa, espere usted noticias, mientras, si usted no encuentra una carrera a su gusto, pues pruebe aquí, Centro de Estudios Universitarios Morelos, las inscripciones ya están abiertas, ya una vez ingresado, hay sistema de descuentos y sistema de becas, no hay examen de admisión y las clases inician próximamente ya en el mes de agosto. El Centro de Estudios Universitarios Morelos están en Boulevard 17 de Abril, en la colonia Los Pilares, número de teléfono y WhatsApp 734-344-1154, pregunte, pregunte, no se quede con la duda, si usted, joven universitario, ya hizo examen en otra universidad y no se quedó, llame y pregunte aquí qué oportunidad le pueden ofrecer. Y si dice que vio este mensaje, este anuncio en Cadena Sur, la inscripción será totalmente gratis.